Al pie del micro, hoy, Chema Alonso. Bienvenidos un día más a este canal. Hoy tenemos a Chema Alonso para hablarnos de seguridad informática. Muy buenas Chema, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien. ¿Cómo estáis? Para empezar, ¿el usuario medio está seguro a día de hoy? Bueno, depende de lo que haga. Cada usuario está tomando sus propias decisiones con las tecnologías y si tiene cuidado con ellas y toma medidas de protección, pues estará más seguro que si no las toma. No se puede generalizar. Digamos que es verdad que hay una cantidad de gente que todavía no conoce todos los riesgos que hay en Internet porque han llegado a Internet muy recientemente y no conocen todas las artimañas que utilizan los malos, pero por otro lado tenemos gente que sí que está tomando medidas, que está preocupada por la seguridad, etc. Con lo cual, pues razonablemente seguro está en Internet. Bien. Si no es así, ¿quiénes son los objetivos habituales de los malos? Bueno, depende de a qué escala. Si hablamos de empresas, yo creo que hoy en día todas las empresas son objetivos del cibercrimen. Si hablamos de particulares, pues bueno, la gran masa de usuarios de Internet es suficientemente grande como para preocuparte solo de los que sean más fáciles. Así que yo suelo decir que en Internet hay lobos y corderos y que si no eres lobo te toca ser cordero y suena por esos corderos a los que más se está atacando. Hemos visto campañas de malware para crear botnets masivas. Hemos visto recientemente los ataques de ransomware donde se estaban cifrando los archivos personales y exigiendo dinero por recuperarlos. Hemos visto estafas como los del virus de la policía que le decían al usuario que la habían detectado visualizando pornografía y le exigían pagos. Y todos esos negocios al final les estaban dando dinero suficiente como para no tener que preocuparse de los usuarios más difíciles de atacar. Tú dijiste una vez en otras entrevistas que hay una diferencia entre hacker y cibercriminal. Cuéntanos un poco cuál es esa diferencia. Bueno, para nosotros un hacker es un investigador de seguridad. Es una persona que tiene pasión por la tecnología y que disfruta llevando la tecnología a límites a los que inicialmente no se pensó que se pudiera llevar. Por supuesto, para nosotros un hacker no comete delitos. Tiene su propia ética a la hora de trabajar. Entendemos que cuando hablamos de internet es bastante complicado porque la legislación es local mientras que internet es global. Así que a lo mejor lo que se hace en un país en internet no es delito y en otro país sí es delito. Es complicado, pero todo hacker tiene una ética y tiene claro que no quiere cometer delitos. Por otro lado, tenemos el cibercriminal que lo que hace es tener un objetivo claro de ganar dinero, de cometer delitos y que para eso utilizará o no técnicas hacking. Utilizará técnicas hacking más modernas o menos modernas, más elegantes o menos elegantes siempre que le sirvan para su objetivo de lucrarse o de realizar un determinado ataque. Por eso, cuando hablamos de un hacker, para nosotros siempre es una persona que hace cosas nuevas o que está investigando la tecnología en puntos donde aún no está investigado, mientras que cuando hablamos de un cibercriminal, pues a lo mejor utiliza trucos tan sencillos como los del ransomware que no tienen nada de maravilla tecnológica y que únicamente están aprovechando el fallo humano. Es una diferencia grande entre hackers y cibercriminales. ¿Qué datos buscan de nuestro ordenador o de nuestro smartphone? Bueno, todo. Hoy en día todo lo que se pueda convertir en dinero. Hemos visto campañas del cibercrimen que se estaban llevando los documentos para venderlos al mejor postor. Hemos visto campañas donde lo que se busca es privarte de tus documentos y vendértelos a ti. Hemos visto campañas donde el único objetivo es poner el equipo, tener el equipo dentro de una bonnet para que se pueda utilizar en ataques de extorsión, de denegación de servicios distribuidos, o simplemente para que se pueda alquilar la bonnet y otra persona que sepa cómo monetizar la infección de tu equipo, por ejemplo, robándote dinero de un banco o robándote cuentas de un determinado tipo, pues la pueda alquilar. Así que, básicamente, todo lo que pueda generar dinero de una forma u otra va a ser objetivo del cibercrimen. Y, por supuesto, las bases de datos personales, cuentas de correo electrónico, etc., pues todas esas tienen un valor muy grande dentro de Internet. ¿Comprar online en páginas HTTPS no son seguras a pesar de llevar el sello de confianza online? ¿Pueden ser vulnerables o es seguro? A ver, HTTPS lo único que indica es que hay un canal cifrado entre el cliente y el servidor. Y, dependiendo de la pureza o la calidad de ese canal cifrado, pues se pondrá de color verde, o saldrá un candadito amarillo, o saldrá un iconito, etc. Es decir, hay un cifrado, pero eso no quiere garantizar que sea perfecto. De hecho esto, lo que más riesgo de seguridad tiene a la hora de comprar online es que compres en una tienda de poca confianza, que al final va a exponer tus datos en el futuro o que puede ser directamente una estafa, o que tu equipo no esté bien protegido y tengas instalado un virus o un malware o un software malicioso que lo que esté robándote los datos que estás tecleando en él en todo momento. Por lo demás, la mayoría de los servicios de venta online funcionan muy bien, tienen medidas de seguridad adecuados y suelen tener equipos antifraude que detectan los robos o el uso fraudulento de los medios de pago, incluso a veces antes de que lo sepa el delincuente. Es decir, cuando lo va a utilizar ya directamente se bloquea y el dueño no sabe ni que le han robado la credencial. En las conferencias de hackers se hacen diferentes juegos relacionados con vulnerar seguridad, etc. ¿Qué tipo de juegos se hacen ahí en estas conferencias? Bueno, es típico el juego de capture the flag. El capture the flag o capturar la bandera son equipos de personas que están atacándose unos a otros y que tienen que conseguir explotar una serie de vulnerabilidades en unos sistemas y defenderse contra la explotación de esas vulnerabilidades. Para eso hay concursos míticos como la DEFCON, donde tenemos varios equipos españoles que han participado allí con mucho éxito y dejando su impronta en generaciones enteras. Recuerdo estar en una presentación de Jeff Moss en la que se hablaba de los Sexy Panda, que era un grupo de CTF españoles y ahora tenemos los Intrepids, que también están haciendo un montón de CTF, pero hemos tenido también a Painsec, etc. Ha habido un montón de grupos españoles. Luego hay otros que son los Crack Me o los Hack Me, que son retos donde una persona intenta resolver una serie de acertijos e intenta arreglarlo e intenta dar una explicación técnica a un determinado problema de seguridad. Puede ser un Cracking, puede ser una ingenia inversa, puede ser un Hacking del servidor, etc. Y luego en las conferencias de hackers hay algunas cosas más curiosas. A mí me gusta mucho el Hall of Shame o el Muro de la Vergüenza, donde lo que se hace es hackear a la gente en la propia conferencia, pues que se conecta a Wi-Fi que no debe o se conecta a conexiones Bluetooth que no debe, lo hace Jewish Jacking y conecta a su teléfono móvil a cargar en sitios que no debe, etc. Y luego son expuestos, se les tira una foto y tal, y es divertido. Yo siempre digo que a las conferencias de hackers hay que ir con papel y boli y que por eso cuando te dan la mochilita siempre te dan papel y boli. Una pequeña pregunta. ¿Por cargar el móvil donde no debes también te pueden hackear? Sí, claro. Se llaman técnicas de Jewish Jacking y hay un montón de ejemplos y demostraciones de eso. Lo que hacen es que tú pinchas el teléfono móvil y te lo hackean directamente, te hacen el jailbreak si es un iPhone, te roban datos, etc. Se llama exprimir los datos del teléfono y ha habido un montón de trucos y demostraciones con esto. No conectes tu ordenador a cargadores que no conoces. No, no, no. Hace poquito habéis desarrollado ahí en Eleven Pants una aplicación que se llama Latch, que es una especie de pestillo para proporcionar seguridad en internet. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, Latch es un segundo factor de autorización. Es una tecnología distinta. Hasta el momento existen los segundos factores de autenticación, donde cuando tú te vas a hacer login a una página web o algún sistema, lo que hace es que te envía un challenge para ver si tú eres el dueño de ese teléfono móvil, o te envía un SMS para que lo escribas, etc. Nosotros hemos hecho una cosa distinta. Se llama Latch y funciona como los pestillos. Tú puedes decir qué zonas de una aplicación están abiertas o qué acciones están permitidas y qué acciones no están permitidas. Entonces, una vez que tú pones un pestillo a una identidad digital o a tu sistema Windows o a tu Mac, etc., a partir de ese momento, el sistema funcionará o no, dependiendo de si tú tienes abierto o cerrado el pestillo. A día de hoy, nosotros tenemos un programa para que las pymes lo puedan poner en sus propias plataformas, pero tiene plugins para que lo puedas instalar en tu propio WordPress, en tu propio Windows, en tu Mac, lo puedas poner en tu Linux, lo puedas poner en cualquier aplicación web .NET que tengas, PHP, Java, lo puedes poner en Joomla, en Drupal, en Roamcube, etc. Tenemos toda una mirada de plugins donde te bajas, instalas el plugin de Latch en tu sitio o en tu plataforma y a partir de ese momento, el usuario puede poner y quitar pestillos a sus identidades y bloquear o desbloquear el acceso a la web. Esto quiere decir que si alguien intenta acceder a tu identidad o a tu ordenador con una contraseña tuya robada y tú tienes puesto el pestillo, pues no va a poder hacerlo y además te va a llegar una alerta de seguridad. Existe una empresa llamada Hackers List que ha salido hace cosa de unos meses. Es una página que funciona como una red laboral, como podría ser Infojobs o cualquier otra, donde se pueden contratar a hackers o su servicio. No está en la Deep Web, sino que es una empresa como cualquier otra implantada en Internet. Pero no se han pedido servicios como comprobar la vulnerabilidad de una página, sino destrozar la credibilidad de una persona, robar cuentas, etc. ¿Cómo crees que podría funcionar este fenómeno? Bueno, la verdad es que darse de alta en esta lista está guay para los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que ya saben qué tienen que hacer y a quién tienen que buscar, ¿no? Una cosa son lo que tú has dicho, los servicios de hacking éticos o los servicios de hacking con un buen fin, como buscar vulnerabilidades, auditar sistemas, etc. Si vas a Hacker List encontrarás que hay mucha gente que lo único que hace es ofrecerte como hacker programador o como auditor de seguridad, etc. Pero luego siempre queda otro grupo de gente que se quiere considerar hacker, que no tiene nada que ver con esto y que se dedican a robar Facebook, a destrozar credibilidad, a difamar, etc. Evidentemente esos son delitos, para nosotros no son hackers y nos gustaría que de cualquier tipo de lista de hackers desaparecieran este tipo de criminales. A ti te van llegando, no sé si diariamente o de vez en cuando, peticiones sobre servicios. De todo. ¿Qué te piden? Bueno, me piden de todo. Yo ya no sé cómo decirlo. Últimamente la verdad es que llevo unos días con esto de la Semana Santa que deben estar más tranquilos. Lo que me piden es robarle el WhatsApp al novio, robar el Facebook de una persona, encontrar a alguien que pueda hackear un Gmail, etc. Y además sistemáticamente son las mismas preguntas. Yo los publico, los publico en las redes sociales, los cuento en mis conferencias, etc. A ver si se cansan de enviarlos. Y a veces por temporadas lo consigo, pero al rato vuelve otra avalancha. O sea, ahora estoy en un pico bajo porque lo he hecho varias publicaciones de ellos, pero hace tres semanas era uno prácticamente todos los días. Se publicó hace poco una noticia en la que decía que el malware en dispositivos móviles, en smartphones, había crecido un 25% con respecto a 2014. Si bien dice que solo afecta a 16 millones de terminales, pero aún así hay que tenerlo en consideración. ¿Quiere decir esto que nos tenemos que ir preparando, instalando antivirus en el móvil y demás? Bueno, quiere decirse que al final ya están aquí los cibercriminales en el mundo de los móviles hace ya tiempo. Y vemos ya muchos ataques contra los dispositivos móviles. No es que tengas que poner un antivirus en todos los dispositivos, es que tienes que entender cómo funciona la seguridad de tu dispositivo. No es igual un iPhone, que un Android, que un Windows Phone, que una BlackBerry. A día de hoy el malware está principalmente en el mundo Android, principalmente en el mundo Android. Decía el último informe de Google que solo un 1% de los dispositivos de Android están infectados. Pero es que el 1% es un alto número de dispositivos en todo el mundo. Y lo vemos continuamente. De hecho, nosotros hemos hecho una plataforma en Eleven Paths que se llama Tacit, donde intentamos... Bueno, intentamos no. Tenemos una base de datos, un Big Data con... No sé si ahora está cerca de los 5 millones de aplicaciones Android de todo el mundo. Las vamos recolectando continuamente y vamos buscando en ellas anomalías y singularidades que nos permitan detectar al malware de otra forma. A los cibercriminales, hacer atribuciones, etc. Y siempre hay algo. Siempre hay alguna nueva banda que ha decidido crear una nueva estafa. Hemos visto incluso bandas en España que se dedican a crear malware y, por lo tanto, hay que protegerse. Entonces, yo en los dispositivos Android sí que le recomendaría a la gente que tuviera mucho cuidado y se instalara algún antimalware profesional. Que uno de los problemas es que hay muchos antivirus gratuitos en Android que no son buenos antivirus, no son antimalware profesionales. Y, de hecho, a veces son hasta ellos el adware que se dedican a recoger datos de los usuarios. Y luego a los usuarios en general de BlackBerry, de Windows Phone y de iPhone que conocieran cómo funciona bien el dispositivo porque tienen otros isos de privacidad, tienen otros problemas de gente que los espía, etc. Entonces, hay que entender cómo funciona la seguridad de cada uno de los dispositivos. En el mundo iPhone, nosotros hicimos un libro que se llama Hacking iOS donde explicamos todas las formas que hay de hackear un iPhone o un iPad y cómo se suelen atacar estos dispositivos para que la gente entienda que, bueno, no hay mucho malware pero que hay un montón de formas de atacarlos. Parte del problema y del hackeo y la vulnerabilidad, etc., etc., es del usuario porque hace poco, iniciado el 2015, se publicó una lista de contraseñas robadas y entre ellas estaba 1-1-1, contraseña, etc., etc. Bueno, yo creo que el usuario no es responsable 100% de los problemas de seguridad. De hecho, yo tengo la teoría de que en el mundo de la seguridad los que trabajamos creando herramientas de protección no hemos hecho las cosas demasiado bien cuando hemos creado tecnología solo para geeks. Hoy en día prácticamente nadie sabe la diferencia entre una VPN con PPTP y L2TP fuera del mundo tecnológico. Y si preguntas a la gente qué diferencia entre WPA y WPA2 o por qué hay que desactivar el Wi-Fi Protected Setup en un router o qué diferencia hay por qué el certificado digital se ve amarillo o verde en una web, pues muy poca gente entiende esas sutilezas. Y debemos hacer un ejercicio interno en los que trabajamos en seguridad para hacer que sea entendible y mucho más sencilla la seguridad. Estabas hablando de las contraseñas. Pues es que no tiene sentido el uso de contraseñas complejas en la web. La gente piensa que por poner una contraseña compleja están más seguros y luego al final lo que hacen los cibermalos es o bien te la roban por la red o bien te la roban con el troyano. Con lo cual da igual que sea fácil o difícil la van a leer. Yo le recomiendo a la gente que ponga un segundo factor de autenticación siempre. Así que si no hacemos que la seguridad sea fácil y entendible para todos los usuarios siempre seguiremos teniendo el mismo problema. Desde el ataque de Charlie Hebdo en Inglaterra, en el Reino Unido, quieren eliminar el cifrado de aplicaciones mensajerías. Sistemas de comunicación, sí. ¿Cómo nos deja a nosotros? ¿Nos deja expuestos a la gente de aplicaciones? Bueno, depende. El tema de las herramientas de mensajería es un tema curioso y delicado. Tened en cuenta que, por ejemplo, una compañía de telecomunicaciones que ofrezca un sistema de mensajería basado en SMS tiene una legislación súper dura y súper controlada por parte de las autoridades del país en todo momento. Mientras que cuando llega una compañía como WhatsApp o como Line, etc., montan un sistema de mensajería sin soportar ninguna de las leyes de las comunicaciones. Tened en cuenta que aquí en España hay una ley para las telecomunicaciones y para las comunicaciones, ya sean de voz o de mensajes, que es de obligado cumplimiento para todas las operadoras. Mientras que para Facebook y demás no lo son, cuando son operadoras, porque hacen llamadas de teléfono, envían mensajes, etc. Entonces, es un tema complicado. Por otro lado, ¿creo que será la solución para detectar a los malos? Pues no, yo creo que no será la solución para detectar a los malos porque pueden utilizar otro sistema de mensajería. Pero sí es interesante que si nosotros creamos un sistema descifrado extremo a extremo, pues que se tenga en cuenta que luego la justicia no va a poder pedir datos a la hora de investigar a un terrorista o a un secuestrador o a un pederasta o a una persona que ha matado o amenazado a su pareja por medio de los SMS, mientras que antes, o sea, por medio de los mensajes cortos de WhatsApp, mientras que por otro lado la ley de las comunicaciones exige eso a los SMS. Entonces, yo creo que no es la solución para perseguirlo y que lo que habría que hacer es decidir si la legislación es igual para los SMS que para los mensajes cortos o para los mensajes cortos es igual que para los SMS. Yo oí una vez la existencia de Lavavit, que era una empresa de mensajería de correos electrónicos, que cifraba muchísimo, que aportaba muchísima seguridad, y el gobierno de Estados Unidos le dijo al creador que tenía que cerrar este servicio porque ellos no podían acceder a investigar correos, etcétera, etcétera. Y él dijo, si supierais lo que yo sé sobre el correo electrónico, quizás no lo utilizaríais. ¿Es tan serio o tan grave? Bueno, hemos visto filtraciones desde Edward Snowden sobre el tema de la investigación en el correo electrónico. Y evidentemente el correo electrónico pasa de un servidor a otro. Si no utilizas cifrado punto a punto, pues en todos los servidores se puede leer ese correo electrónico. Y luego, una vez que está almacenado, tiene que estar cifrado correctamente. De hecho, el gobierno de Estados Unidos obligó a Lavavit a entregar las claves de cifrado del almacenamiento de los buzones. Es decir, cómo lo almacenaban ellos en el disco y se lo obligó a entregar. Cuando hemos visto las filtraciones del programa Prism, en teoría, pues parece ser que el gobierno de Estados Unidos, según ejemplo, las filtraciones de Edward Snowden, podría tener acceso a los correos electrónicos en almacenamiento. Y de hecho, pues hemos visto cómo Google lee el correo electrónico para poder poner publicidad o detenciones de pederastas en OneDrive y en Google Drive, porque almacenaban fotografías de contenido pedófilo y que habían sido detectadas por medio de un análisis automático de los archivos. Entonces, ¿el correo electrónico es privado? Pues solo si tienes cifrado extremo a extremo y utilizas un sistema de claves fuertes. Si no, es complicado. BMW se ha enfrentado con un problema de seguridad en este aspecto y se ha encontrado con que un cibercriminal podría abrir tranquilamente el vehículo y acceder a él. ¿No habría ningún problema en adquirir uno de estos coches o tendríamos que esperar a que se reforzase la seguridad en lo mismo? Bueno, no creo que haya ningún problema. Esto de abrir coches por llaves lo hemos visto muchas veces en el pasado. Desde los famosos mandos, infrarrojos, etc. Ahora hemos visto un problema de seguridad, hemos visto que BMW lo ha actualizado y lo ha arreglado y podríamos verlos en el futuro. Evidentemente, que te roben un coche puede pasar en cualquier momento tan sencillo como que te rompan la ventanilla y se te cuelen dentro y lo hagan, ¿no? Hay medidas de seguridad que tienen un límite para el que funcionan y el resto no. Tú en tu casa no estás preparado por si llega un blindado, ¿no? Un carro blindado a la puerta. Sin embargo, tienes unas ciertas medidas de seguridad. La seguridad tiene que ser acorde al tipo de amenaza que estás esperando. Es verdad que ahora mismo estamos viendo el coche conectado, las Smart Cities, los wearables, el humano conectado con dispositivos médicos que ya tienen conexiones, etc. Y que, lógicamente, aparecerán nuevos riesgos para los que tendremos que trabajar, preocuparnos y poner medidas de seguridad. Pero no creo que debamos parar el avance de la innovación. Otra pregunta que se puede hacer la gente es qué ocurre con nuestras cuentas, nuestras contraseñas, etc. Cuando nosotros fallecemos. Ha empezado a surgir lo que sería el testamento virtual. Sí. Bueno, ahora hay algún, por ejemplo, Facebook te permite seleccionar una persona donde le transfieren el control de la cuenta en el caso de que fallezcas. Esto quiere decir que te dan acceso a tu cuenta y puedes fallecer. Y el resto de los casos lo que se hace es que se pide una denuncia, se coge el certificado de defunción y se manda a los fabricantes para que cierren las cuentas, pero no te tienen que dar el acceso a no ser que haya un testamento legal en el cual se ponga de forma explícita que te entreguen todas esas credenciales. Porque la persona fallecida podría tener el derecho a mantener su privacidad una vez muerta. Entonces, dependiendo de los casos, se actúa de una forma u otra. Pero si no se ha delegado en un testamento en la entrega de las cuentas, lo más que se va a conseguir es que se eliminen de internet todas esas identidades. La Deep Web. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Porque hay muchos mitos, muchas realidades, etc. ¿Es tan mala como realmente es? ¿Y qué actividades ofertan los cibercriminales ahí dentro? Bueno, la Deep Web no es un concepto del mundo del cibercrimen, ¿no? La Deep Web nace de un paper académico en el que se dice que hay un internet fuera de los canales habituales que muy poca gente visita, ¿no? Y hablaban de que al final los canales habituales son lo que buscas por Google, por YouTube, por Facebook, por Twitter y 4 o 5 sitios más, ¿no? O 20 sitios. Pero que hay un montón de páginas que no están indexadas, hay un montón de redes que no están en la web directamente, un montón de archivos que están en servidores FTP, en foros que están protegidos por usuarios y contraseñas, redes que utilizan un software distinto de conexión como redes P2P o redes que utilizan clientes Tor, la red Tor, la red TJDNS, la red, no sé, Nutella, hemos visto la red Osiris, un montón de redes distintas, Freenet, I2P y todas esas redes pues tienen contenido que no están en los canales habituales. Entonces, cada una de ellas hace que se genere una Deep Web de mucho contenido en internet que no está visitado por los usuarios habituales. En ellas, dependiendo de la red que sea, pues hay servidores que ofertan cosas que estarían prohibidas ver en la red normal, simplemente porque esta otra red, ya sea la red Tor o la red C2P o la red Freenet o la red de TJDNS, pues tienen una forma de funcionar diferente, ¿no? En el caso de Tor se garantiza el anonimato de la dirección IP, es decir, no se sabe dónde está el servidor, y un canal descifrado entre todos los nodos de la conexión, con lo cual, pues se favorece a algunos a cometer delitos, ¿no? Y vemos pues traficantes de drogas, traficantes de armas, servicios de cibercrimen, etc. Pero no fue, pero por ejemplo la red Tor no solo fue creado para eso, ¿no? Pues la red Tor fue creado para ayudar a gente que estaba perseguida en sus países, para ayudar a activistas políticos, a periodistas, etc. ¿no? Y tiene un lado bueno y otros que lo utilizan de una manera negativa, ¿no? Bueno pues Chema, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que nos has aportado, espero que nos veamos pronto y que vaya todo bien. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte a vosotros, un placer. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.